El horóscopo del día en Café Caliente. Sus números para la suerte hoy son el 46, 17 y 37. Tauro, tu cultura general hará tu vida mucho más divertida e interesante. Sal a conocer gente nueva por la ciudad. De seguro te toparás con seres increíbles. Sus números para el día de hoy son el 34, 29 y 24. Vamos, Géminis, a ver qué nos dice los astros. Es uno de esos días en los que realmente no lograrás descifrar tu próximo paso a seguir. Considera hasta la última opción disponible, darás en el blanco. Así que hay que estar muy atentos. Números para hoy, 13, 02 y 20. Cáncer, un amigo que hace tiempo no ves, tiene que hacerte un pedido. O quizás tenga un consejo para darte. Escucha atentamente, pues esta persona puede convertirse en alguien muy importante para ti en el futuro. Tus números de la suerte para el día de hoy son el 22, 28 y 35. Vamos a ver, Leoncito, qué te dicen a ti hoy. Por más que estés en un gran apuro, hoy deberás tomarte el tiempo necesario como para llevar a cabo tus tareas más urgentes. El apuro te traerá más problemas de los que ya tienes. Baja a un cambio. Así que hay que estar atentos a esto. Números para hoy, 25, 42 y 30. Virgo, alguien nuevo entrará a tu vida para sacudir bases de tu existencia. Ay, 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 Virgo. Pero es para mejor. Piensan en nuevos planes fabulosos y lograrás convertirlos en algo extraordinario. Apunta muy bien, Virgo, 22, 55 y 33 para hoy. Así que más adelante con la segunda parte de Los Signos. El horóscopo del día en Café Caliente. Bueno, y seguimos con la segunda parte del horóscopo. Nosotros aquí en Café Caliente ya estamos listos para llevar lo que le dictan las vibras astrales a todas las personas que no han escuchado lo que le corresponde. Porque vamos con libras, sabes exactamente dónde deberías estar, exactamente dónde te encuentras. Eso quizá te haga sentir raro, pero mientras logres encarar la situación con confianza y seguridad, saldrás victorioso. Tus números son 31 y 13. Escorpión, hoy sabrás cómo tratar a las personas más cercanas a ti. Por supuesto, eso es algo bueno para asegurarte de también expresarles tus sentimientos. Tus números son los siguientes, 54, 6 y 11 para Sagitario. Sagitario, tienes un pequeño problema de salud que podría agravarse, pero por fortuna hoy harás algo al respecto. Visita un doctor o habla con alguien que pueda ayudarte. Tus números de la suerte son el 47, 46 y 5. Capricornio, si tienes hijos, hoy te necesitarán más que nunca. Si no, mira más de cerca a los jóvenes del vecindario y ofréceles tu ayuda. Tu asistencia será vital. 54, 51 y 6. Y para Acuario, la seguridad será un tema apremiante el día de hoy, pero también puede convertirse en una carga pesada. No dejes que la opinión de los demás opaque tu propia voz. Tus números de suerte, el 54, el 59 y el 6. Para Pisi, te toparás con algo realmente increíble hoy. Quizás con una nueva idea o quizás con alguien nuevo que te hará ver el mundo desde una perspectiva completamente diversa. Tus números 57, 42 y 59. Esa fue la segunda parte del horóscopo del día de hoy. Así que estén muy pendientes porque seguimos con más de este Río Cafecito. Y nos vamos a ir con Ana, que tiene más para nosotros.